Hasta el aeropuerto Arturo Marino Benítez llegó el Ministro de Agricultura, José Antonio Galilea, junto con el Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, Víctor Venegas, para fiscalizar el paso fronterizo del organismo en el terminal de Budahuel. La iniciativa se enmarca en la campaña Si lo declaras, todo se aclara, y que busca evitar la entrada a territorio nacional de productos que pongan en riesgo nuestra agricultura. Con el objeto de pedir la contribución de la gente, de que cuando tengan dudas respecto a si hay un producto que pueden ingresar al país, lo declaren para efectos de que sean profesionales del Servicio Agrícola y Ganadero, quienes califiquen si ese producto constituye algún riesgo para la mantención y conservación de nuestro patrimonio fito y zoosanitario. En este sentido, Víctor Venegas, Director del SAC, recordó la importancia de esta campaña, ya que Chile es reconocido por ser un país libre de enfermedades como la fiebre aftosa, por lo que es primordial mantener dicha condición. Otro riesgo son otro tipo de pestes, plagas o enfermedades, como puede ser algún producto carno que podría traer el virus de la fiebre aftosa, por ejemplo, donde Chile es libre de fiebre aftosa, y eso podría hacer un gran daño a nuestra ganadería, por ejemplo. En enero ya se incautaron más de 3.000 kilos de productos que pueden generar algún tipo de riesgo, y las multas por no declarar dichos productos van desde los 110.000 a los 11 millones de pesos.